Cambiamos de tema y ahora les comentamos que en el municipio de San Marcos miles de personas resultaron beneficiadas con la reparación de importantes calles. Un plan de reparación de calles vecinales y la construcción de drenaje de aguas lluvias ejecuta la alcaldía de San Marcos. En esta ocasión beneficiando a más de 100 familias en el barrio San José. ¡Esa es la una, la doña, la tres! La inauguración de la calle también fue aprovechada para llevar una tarde alegre a los niños. Donde mejoramos casi 73 metros lineales de calle por 5.6 metros de ancho. Donde se construyeron también los drenajes de aguas lluvias respectivos para que las escorrentías evacúen las aguas adecuadamente. Otro proyecto que se inauguró este fin de semana fue en la colonia San Martín. En dicho lugar se beneficiaron a 500 familias. La inversión total de los dos proyectos asciende a más de 9 mil dólares. Los habitantes hablaron de los beneficios de las calles en buen estado. Muchos habitantes que vemos acá nos va a ayudar a, primeramente, para los que caminamos por acá, ¿verdad? Y a los dueños de carros y así a todos, todos los vecinos de la comodidad. Ahora tenemos la bendición de tener una calle amplia, bonita, segura, asiada, ordenada. Y agradeciendo cada uno de los vecinos, pues todos nos hemos visto beneficiados hasta este momento. La alcaldía de San Marcos también ejecuta más proyectos en otras comunidades. Calle de la colonia Tepeyac y también estamos construyendo el proyecto de alcantarillado sanitario en la colonia Santa Leonor Avenida África, donde estamos poniendo el sistema de agua potable y el sistema de alcantarillado sanitario. Estas obras ascienden aproximadamente a 122 mil dólares ambas comunidades. Todo es parte del plan de inversión participativo que ejecuta la alcaldía de San Marcos 2016-2020. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.